concierto para perpetuar a petro editorial los irreverentes se ha concertado en lo peor de la clase politiquera colombiana con el propósito de fabricar el vehículo que le permita a la extrema izquierda movilizar la perpetuación de gustavo petro en el poder parece una pereta de mala factura la primera en hablar directamente del asunto fue una congresista mediocre chambona y poseedora de una ignorancia oceánica aseguró que el denominado pacto histórico está interesado en restablecer constitucionalmente la relación inmediata del presidente de la república figura que valga recordar fue incorporada en el año 2005 y derogada por santos semanas después de haberse reelegido eduardo montealegre sacando de las suelas de sus zapatos un argumento según el jurídico con el que sostiene que efectivamente petro puede convocar vía decreto una asamblea nacional constituyente el peligroso exfiscal conocido de autos por su nauseabunda cercanía con la defraudadora natalia liz araso arias natalia springer básicamente está justificando un golpe de estado y la cereza del pastel corrió por cuenta del ex narco canciller álvaro leyva urán que insisten en que el acuerdo espurio entre santos y timochenko quedó contemplada la obligación de integrar una asamblea constituyente la cual según él debe hacerse por fuera de los canales establecidos esto es por medio de un decreto todos los santistas que participaron en la confección de la defraudación suscrito por el gobierno de entonces y la banda terrorista farc han desmitido a leyva santos juan fernando cristo el decrépito humberto de la calle y sergio jaramillo han dicho que lo que asegura leyva riñe alevosamente con la realidad de los hechos pero conociendo la inagotable capacidad del ex ministro de relaciones exteriores para violar la ley que nadie se extraña si su argumento prospera y con la bendición jurídica de monte alegre petro termina dando un autogolpe a través de una asamblea de bolsillo que le fabrique una constitución a la medida de sus necesidades petro ha dicho que no le interesa la relación a un mentiroso redomado como él no hay que creer de nada claro que lo está buscando y claro que está identificando el mecanismo para eternizarse en el poder con la elección o con la ampliación de su periodo presidencial no importa cuál de las dos o quizás implementando las dos pasando de cuatro a seis años su primer mandato y abriendo la puerta para otro sexenio gustavo petro no va a salir de la casa de nariño el 7 agosto de 2026